Soy Leonor Varela y estoy aquí en el curso de guión de Guillermo Riaga. Mis impresiones, ya casi al final de la segunda jornada, muy positivas en el sentido de... desde el punto de vista de una actriz me ha ayudado a entender por qué me gusta un personaje. Cuando leo algo, qué es lo que me atrae de lo que estoy leyendo. Además de un mundo que en verdad es un poquito más difícil de definir, Guillermo nos da muchas indicaciones del tipo de personajes y del tipo de características de los personajes. Cómo se arman, cuáles son sus métodos, sus pequeños muletillas para armar estos mundos, cómo se cuestiona el rigor que tiene. Todas esas cosas me han ayudado mucho a entender qué es lo que realmente me atrae de un pedazo, además de mi sensación de gut, de tómago. Y además es un muy buen orador, o sea que se le pase muy bien, muy simpático, tiene muchos chistes muy entretenidos. Y me ayuda también a cuestionar los proyectos que yo estoy desarrollando. Porque son muy pragmáticas las cosas que da y son como... Siento que me he ido como con un kit de herramientas. Así que, muy gracias.